La vida y el triste final de Gledis Ibarra. Gledis Coromoto Ibarra Ramírez es una destacada actriz venezolana. Comenzó su carrera en el teatro desde muy joven. Nació en Caracas, Venezuela, el 19 de noviembre de 1960. Inició su carrera artística como modelo del programa Super Sábado Sensacional en la década de los 80. A los 13 años comenzó su carrera en el teatro, exactamente en una obra dirigida por Gustavo Rodríguez. En el Festival de Cine Internacional de Tokio de 1995 fue galardonada con el premio a la mejor actriz de reparto por su actuación en el filme Sicario en concurrencia con Ellen Mood por Eclipse Total. La mayoría de sus trabajos en televisión fueron en RCTV. Sin embargo, ha participado en producciones de Benevisión, Caracol Televisión y también en Telemundo. La actriz con residencia en Londres publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que reveló detalles íntimos de su infancia, motivada por los problemas con su hermano César, quien no deja de pedirle dinero, y la acusa de la tragedia que vive su madre y de la muerte de su padre. La actriz Gledis Ibarra habló en redes sociales sobre el abandono que sufrió desde niña por parte de sus padres y sobre la extorsión que le hacen algunos familiares. La venezolana, residenciada en Londres, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que contó detalles muy íntimos de su infancia. Yo fui una niña abandonada, despreciada, no querida por mis padres. Siempre me pregunté por qué fui criada por mis tías. La referencia siempre en mi vida fueron ellas. Nadie más, dijo. Aseguró que cuando empezó a tener notoriedad en Venezuela por su carrera artística, a su madre se le despertó el amor que nunca había manifestado. Mi mamá no sabe de ningún dolor de mi niñez. Yo tuve a mis hijas cuando era adolescente y yo no la vi cuando parí. Ella no conoció a mis hijas. Ella no conoce a ninguna situación dolorosa de mi vida. Ni siquiera sabe cuánto dolor me causó su abandono, afirmó la actriz. La intérprete decidió hacer pública esa situación de su vida porque su hermano, César Ibarra, que vive con su madre, la ha extorsionado para pedirle dinero, señalándola como la culpable de la tragedia de su mamá y de la muerte de su padre por no enviarles dinero. Los mantuve durante 35 años sin perder ni un solo mes, aseguró. Estoy haciendo este vídeo porque el señor, su hermano, se ha dado a la tarea de acusarme y molestarme públicamente y me ha obligado a esto. Miren, déjenme en paz. Ya tuve suficiente. En noviembre cumplo 61 años. 61 años en los que no supe una palabra de lo que era una madre, salvo la de mis tías, que se lo agradeceré eternamente. Solo fui una hermana... Que se lo agradeceré eternamente. Solo fui una herramienta de dinero hasta que dejé de mandarlo, salva por los eventos que ameritaban una ayuda grande, indicó. Pidió reiteradamente que la dejaran en paz y dijo que no quiere mantener relación ni con su madre ni con su hermano. Ocúpate, César Ibarra, de tu madre, que es la única que te queda. Ocúpate, que yo ya me ocupé durante toda mi vida y nunca te llamé, expresó. Para finalizar, la actriz añadió que perdona a su madre por el abandono que vivió desde niña. Mamá, tranquila, que te perdono, manifestó. La madre de Gledis Ibarra responde a las acusaciones de abandono. No sé de dónde saca ella eso, expresaba la mujer a través de unos vídeos publicados en Instagram de uno de sus hijos. Hace algunos días, Gledis Ibarra publicó un vídeo en el que hablaba sobre lo difícil que fue su infancia y la pésima relación que tiene con sus padres y hermanos. Estos últimos la acusaron de no ayudar económicamente a la familia y según ella, la extorsionaban. La actriz denunció a su hermano, pues la acusó de ser culpable de que su madre estuviera muriéndose a mengua y agregó que sus padres no la criaron y que no está bien recibida en casa. En respuesta a esto, la madre de la intérprete aseguró a través de unos vídeos publicados en la cuenta de Instagram de uno de sus hijos que ella no fue abandonada. Ella vivía en casa de su abuela, a una cuadra de la mía y siempre nos veíamos. Ella se la pasaba en mi casa, decía la mujer. Ella decía que no era bienvenida a la casa. ¿Cómo no va a ser bienvenida si es la única hija que tengo? Aclaraba. No sé de dónde saca eso, expresaba la mujer. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Gledis Ibarra. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!